¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les vengo a enseñar una canción titulada La Miradita interpretada por Silvestre Rangón y Juan Mario Lespriella Originalmente la canción fue grabada en un resoldó brillante Aquí, en la tonalidad de Do Mayor Sin más nada que decir, vamos a darle Bueno, a continuación les voy a explicar la introducción paso a paso Comenzamos aquí cerrando Abriendo Cierra abajo Abre mismo y cierra Esa es la primera parte Los que estén más avanzados la pueden rellenar aquí abajo Ahí Con la décima la van rellenando Era bien esta parte acá Cerrando todo esto Repite en esa parte ¿Sí vieron? Y ahora viene esta parte acá Todo esto abriendo Cerrando Trino aquí ¿Sí vieron este? Este le irá afuera Y este Y todo esto abriendo Trino igual Y ahí da paso a la primera voz Este les iba a decir algo Para los que vayan a escuchar Para los que vayan a escuchar la canción originalmente Van a notar que aquí hace un doblaje En la En la voz En la melodía está la voz Grave y aguda Aquí Así lo grabó Juancho Aquí abriendo Los que gusten Los que gusten lo pueden hacer acá arriba Y también acá abajo Una de las dudas que quieran Bueno Y ahí da paso a la primera Bueno A continuación les voy a explicar el intermedio Paso a paso Bien esta parte Vamos a darle Cerrando Vamos a trabajar con la octava Esta parte cerrando Todo esto cerrando De nuevo Y ahora viene seguido esto Hay algunos que lo hacen todo con octava Lo hacen así Depende del nivel Como estén Lo pueden hacer Yo lo hago así Se lo hago yo De nuevo De nuevo Repide tres veces Ahora en el medio Ahora en el medio Igual Aquí Esta parte Esta parte Abriendo todo esto Trino Seguido de esto Esta parte Esta parte aquí La ponen hacia acá Es la misma Originalmente La hicieron aquí Para los que le queda Muy difícil aquí La ponen hacia acá Ahí Perfectamente Aquí abriendo Aquí abriendo Una octava Seguido 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 Ahí Seguido Ya cuando Ya cuando Ya cuando Ya vayan a A entrar Al próximo pase Lo tienen que cortar Aquí Ya no van a meter la parte De esta Nada más Viene esto Segundo Abriendo Aquí Recuerden que esto es lo mismo Que el transporte Aquí Abriendo Trino Ahí Dos veces Y abren el mismo Y abren arriba Tres veces Ahora cerrando Y abren el mismo Y seguido Viene esta parte Bueno vamos a darle Bien esta parte Seguido Cerrando Cerrando Abriendo Cerrando Y mismo Se repite Abriendo abajo Acá Abren ahí Hacen esta parte Abriendo 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 ahora La respuesta Abriendo Cerrando Y abriendo Se repite dos veces Cerrando Se repite Nuevo Viene este Viene esta parte Cerrando Abriendo 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 Termina abriendo La respuesta ahora Abriendo Cerrando Ahí da paso a la segunda voz Ahora vamos con la parte final de la canción ¿Quién se acuerda del pase del pájaro loco? Bueno, vamos a darle Empieza cerrando dos veces Aquí Vamos a hacer este barrido acá Dos veces Después de que hace la primera parte hace tres veces ¿Vieron? Abriendo Y ahora se pasa para el medio Esta no está aquí Y esta es la misma Y ahora viene esta parte Esta parte ya la tenemos ya Así que viene esto Bien esta parte Bueno, cerrando Empieza cerrando acá Vamos a trabajar aquí con la octava Abriendo esta parte Abriendo esta parte Los que estén un poco principiantes Lo pueden hacer aquí sencilla Esta parte Esta parte abriendo Se repite Disculpe 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 Esta parte Esta parte Y Rápido Y ahí termina la canción Bueno, esto ha sido todo Espero que te haya servido el tutorial No olvides suscribirte Dale me gusta Compartirlo Y comentar ahí abajo si te gustó Listo Nos vemos hasta una próxima Cuídate Chao Los modales Hacen Al hombre Así Muerde el sebo